¡Suscríbete al canal! Y ayer me cruzo la calle con el japonés y me entero que se jugaron todos los partidos. No, no, bueno, la cosa es que... Basta, loco, decime la verdad. Ok, sos horrible, Norvaldo. Tus piernas se rebelan constantemente, no acatan las órdenes de tu cerebro. Pero ya sé que juego mal. ¿Qué novedad me estás diciendo? ¿Te pensás que me creo Messi? El tema es juntarse con amigos una vez por semana y pasarla bien, correr un poco. No, sí, esa era la idea, pero desde que armamos los mismos equipos y jugamos desafíos, la cosa cambió. Yo ahora quiero ganar. ¿Y qué decís? ¿Que soy un lastre yo? Eso soy. Norbert, hablemos claro. Digamos las cosas como son. Te clavas arriba y hace 8 meses y 22 días que no haces un gol. ¿Quién te dijo que sos delantero? Bueno, no, pará, no me borres así. Yo voy a poner más voluntad, voy a marcar más. No, no, mirá, con las ganitas no basta, ¿viste? Yo ahora puedo tener ganas de pilotear un avión, pero ¿te pensás que si pongo empeño lo voy a lograr? Sí, creo que no. Obvio que no, lo hago mierda al avión. Y eso es lo que hacés vos con nuestros partidos. A ver, ¿a quién llamaste para que me reemplace? Seguro que a cualquiera. ¿Al Gordo Marchi llamaste? No, al Tito Pompei, ex Boca Vélez, jugó en España y viene metiendo 15 goles por partido. Es amigo del japonés. Ok, listo, ¿sabés qué? No me llames nunca más. Para nada, ¿eh? Nada. Y si te falta uno para jugar, olvídate. Pégate un tiro. Ah, güey, pará, tampoco te calentés, es un partido de... Ah, güey, corto, ya fue. Bueno, muchachos, ¿vamos a jugar? Hoy ganamos, ¿eh? A lo mejor sí, pero vos no jugás, hueso. ¿Qué? Sos un espanto, no devolvés ni una pelota redonda. Acabamos de hablar con Pompei y está viniendo con el Pato Camps. Pero yo organicé todo. Mirá, ahí llegaron, chau, huesito. Vamos, muchachos, que hoy hay que ganar, ¿eh?